Andale pues, aquí estamos de nueva cuenta, muchísimas gracias Esperando nuestra música sea sagrada, vamos a presentar Algo navecito que traemos para todos ustedes, y dice más o menos así Eligió muy bien su gente, y dice Eligió muy bien su gente, por eso es que está donde ahorita es el hombre Eligió muy bien su chamba, por eso es que tiene lo que no esperaba Eligió bien sus contactos, pues tiene amistades de muy alto rango No recuerdo bien su nombre, más su inteligencia, muchos lo han notado Como todo mexicano, es sobresalir en terreno americano De diferentes maneras hay que trabajar para poder lograrlo Quien dice que no se puede andar derechito para lograr algo El hombre que les presento es hombre derecho y puede demostrarlo Sus padres son mexicanos, se siente orgulloso de llevar su sangre Cuenta con fieles hermanos, que en sus decisiones siempre lo han apoyado También con buenos amigos, que a las buenas y malas, nunca se han rajado Como olvidar a su primo, que ya está en el cielo, lo quiso como un hermano Me gusta vivir en mi vida y disfrutar en la día a día al lado de mi familia Con mi esposa que es mi vida, también mi madre querida, que la amaré mientras vivan Son mis más grandes tesoros, por ellas tengo mis logros, gracias le doy a la vida Me miran pasear seguidos en mis carros deportivos en los Estados Unidos Me miran allá en LA, transitando en un freeway con mis más fieles amigos Casi siempre en mis negocios, es por eso vio la gozo, ha sido duro el camino Hay que destapar el mení, quiero brindarme unos tragos para empezar a enfiestarme El trabajo ha sido bueno, todo viene en mi cuaderno, es tiempo de relajarme Eligió muy bien su chamba, es por eso que la tiene lo que nunca imaginaba Andale pues, ahí quedó, muchísimas gracias Yeah